y nuestra resolución para ti de parte de la brújula en 4k para este año 2024 aléjate de personas tóxicas y negativas aleja esa gente déjalas que se queden a un lado y 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 por si no nos conocen mi nombre es nila el mío manrique y el mío y nosotros somos la brújula en 4k que le estaremos presentando un nuevo vídeo lo que es el resumen de todo el año que estuvimos pidiendo a los sitios más increíbles de aquí de trinidad y tobago para mostrárselo ustedes esperemos que lo hayan disfrutado totalmente con este vídeo queremos darle las gracias por todo el apoyo que nos han dado que nos han brindado a través de todos estos meses y esperemos que en el 2024 sigan apoyándonos sigan compartiendo nuestros vídeos sigan disfrutando nuestros vídeos y que estamos haciendo todo esto y que poco a poco estamos creciendo con ustedes y para ustedes este canal en esta aventura que nosotros decidimos emprender en el 2023 nos ha llenado de mucha alegría de mucha satisfacción tratando de ser mejores cada día para traerle mejor contenido a ustedes todos los días y siguenos para que sepas cuáles fueron los otros vídeos la brújula en 4k este canal es acerca de enseñarles todos los sitios más sorprendentes de trinidad y tobago porque si estamos aquí en trinidad y tobago y aquí les presentamos nuestro segundo vídeo rampa largas bueno mi gente a toda esta gente que se ríen de mí allá en margarita cuando vienen y dicen que carretera es esa el nombre la huerta de la pantaleta manrique tú estás loco y tal bueno ahora quiero que esta gente que te ríe de mí me digan esto de este nombre rampa largas que les parece se encuentran aquí en trinidad vengan a visitar un río bastante hermoso guau de verdad una hermosura total demasiado hermoso esto la caída de agua la fuerza no vale otro nivel otro nivel el color de esta agua de verdad ni la que te parece primera impresión demasiado demasiado nunca deja de comprender nunca deja de gustar este río tan excelente te lo recomendamos vengan traigan a su familia no se pueden perder estos hermosos paisajes bueno y el señor todavía no se aguantó y fue a buscar a su dueña una verdadera muestra de amor esta es la vida que nos merecemos 100% la brúgula en 4k seguimos para encontrar el sitio increíble ustedes se los merecen ni la no quiere caminar ni la solamente quiere disfrutar del agua wow pero de verdad quien no quiere disfrutar estos paisajes fenomenal tripul un río sorprendente de la costa norte ¡Familia como vamos! ¡Dale, Manrique! ¡La brujera en 4K! ¡Tres! La brujera en 4K Este es el momento maravilloso de la vida, ¿vale? ¡Qué sabrosura aquí! La familia, toda esta naturaleza Un gran masaje El señor Toby queriendo entrar Bueno, Yairi y Yairi no quieren caminar Ellos se van por el agua Así que váyanse muchachos Chao, nos vemos mañana ¡Qué rico! ¡Vamos, Nila! ¡No duele! Y si duele no se hincha, tranquila Bueno, ahora viene Airon Guerra El mayor de la familia ¡Vamos a ver! Si haces ridículo te saco de la herencia ¡Buena! ¡Saluda! Y aquí hemos llegado a nada más y nada menos que el Nord Oral Pulse ¡Una maravilla! Esta verdadera hermosura, de verdad ¡Wow! Ahí está la hermosa poza ¡Wow! ¡Vale, ántate! ¡Bien! 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 ¡Esto es vida, mi gente! ¡Bien! Una aventura en uno de los pasos que se tiene que pasar en el agua Vean a Toby, ¿dónde está Toby? Con su tío Aaron ¿Ustedes creen que ese Toby es loco? Qué fino, qué sabrosura mi gente No se pueden perder esta aventura Vamos nadando Esto está demasiado bueno Demasiado sabrosa Esto es algo que tienen que ver Porque yo no creo que la cámara puede decirles, darle esta experiencia al 100% No creo Miren el color de esto Allá está el grupo, ahora lo dirigimos a cruzar Ya hemos pasado la parte más onda de todo el camino y ya estamos en tierra Vean el equipo Todo el mundo disfrutando Y aquí hemos llegado a la zona más alta de Trinidad Lockout Bueno ya nos encontramos en la playa Las Cuevas Por ahí viene el tomate que le faltaba en la ensalada Agua tan buena y ya estamos en Maracas Beach, la playa de Maracas Aquí dirigimos, aquí estamos, a Chile en la playa El clima no nos ayudó mucho Un amigo suscriptor nos recomendó Monts de Cancha Ya vamos para allá para mostrárselo a ustedes Pero hay mucho, hay infinidad de nombres Cada uno son diferentes Ya les cuento Y así van quedando Guau La cosa pura del menú es mango No hay nada como comer a la orilla del mar Guau Es una sabrosura Además se recordaba a mi isla Margarita Mi gente, tremenda cascada Doberrueba Waterford De verdad increíble ¿Te gusta la aventura? Pues síganos Te vamos a mostrar todos los vídeos espectaculares aquí como esto Aquí en Trinidad y Tobago y alrededor del mundo Bueno y mi hijo se puyó con las plantas del bicho Puedo ver que estaba botando sangre Pero ese es mi negro fuerte Es un hombre Guau Se ha apuñalado Se ha apuñaleado mi gente ¿Dónde te caíste? Voy a ver Pero no importa Son los 9 quijotas Quitando las aventuras Son parte de él Increíble simplemente Las impalabras Y más preámbulos Ya se los presento Guau Doble Reba Waterford Río Doble Waterford Bueno y por fin llegamos al sitio tan esperado Lo pueden ver que hermoso es En el McDama Reba En la cascada Doble Esta cascada tiene aproximadamente 75 a 100 pies de altura Y créanme es demasiado rica El agua está muy fría Pero vale la pena No realmente te quedas un ratico Y ya después el cuerpo se te ambienta De climatiza ¡Bien! 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 Y a continuación El faro de toco ¡Bien! ¡Bien! Gracias por ver el video. ¡Buenos días familia! Y hoy nos encontramos para un nuevo destino como lo es... ¡Tovego! Vean estos colores, vean ese contraste. Aquí nos vamos bajando para Raizambur. ¡Temperatura del agua! ¡Temperatura del agua! ¡Temperatura del agua! ¡Fría! ¡Vamos para el agua! Ya hemos pasado los dos segundos de este recorrido. Ya estuvimos en el Bucco Reef. Después pasamos ahorita en el Highland Pool. Y ahora vamos para No Man's Land. Una pequeña eslita también que se ve. Es bien sabrosa. Ya vamos para allá, le estamos mostrando. Ahora nos encontramos en el segundo ambiente del bote. que es la parte de arriba. Es la parte más rumbera. Vamos a hacer como para que YouTube no me... Te molestiste el video. ¡Ja, ja, ja! Bueno, aquí nos encontramos bajando a No Man's Land. Vamos a... Es un sitio que es para apoyar a los... a los... emprendedores del área y eso. Venden muchas cosas y eso. Ya les voy a estar mostrando toda la cantidad de cosas que venden. Bueno y se los presento. Bueno, miren esta belleza. Y hoy nos encontramos en esta hermosa playa de Tobago. Que se llama Back Beach. Un saludo para los agentes de los 4K. Desde aquí de Tobago. Vengan y disfruten de las playas y de un sitio tan especial como este. Un jacuzzi natural. Que hemos pasado todo el día acá increíble y muy relajante. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no No, 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 no Never shakin' you Number one Whoa 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 Was to I want it to be Won't stop Till I see Y nos encontramos en la playa de Stobet Ha sido todo por estas hermosas vacaciones Estos días de documentarles a ustedes toda esta experiencia en Tobago Ha sido todo, esperemos volver pronto Se quedó muchos sitios por conocer, nos faltaron muchos sitios Pero dentro de poco sacaremos tiempo para venir y mostrarles más ¡Suscríbete al canal! 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 el Darien, no jodas Sila como te sientes? no se que decirle lo único que les puedo recomendar es que hagan ejercicio dejen comer tantas huevonadas y párense temprano y hagan ejercicio porque esta no es para loco a.k.a. goodness ah boy ah boy es nuestro amigo